bueno vamos a empezar entonces con la parte más chévere e interesante del vídeo que es a poner los huesos entonces ya con el centro del objeto del grace pencil acomodado presionó shift s y le digo que el cursor vaya a la a lo seleccionado cursor to select entonces el cursor en este momento lo tengo acá si yo presiono shift a y armature va a quedarme justo en el centro de mi objeto grace pencil entramos a modo de edición de los huesos que entramos desde acá edit mode hay que tener algo en claro y es que los huesos cuentan con tres estados modo objeto modo edición y modo pose listo modo objeto pues es el mismo modo objeto que tienen los los objetos en blender modo edición como su nombre lo dice es para editar la armadura y la modo pose es donde nosotros hacemos animaciones hacemos constraints y demás esto lo vamos a ir viendo un poquito más en el vídeo entonces entramos en modo de edición y vamos a colocar con g y z a mover la cabeza y la cola este objeto vamos a el panel de armadura y en viewport display yo le coloco los nombres y los ejes esto de los nombres y los ejes es muy muy importante al momento de trabajar con reggae y más en este caso donde tenemos que asignar huesos al objeto grace pencil este hueso en el panel de huesos se va a llamar root ojo punto l este hueso es el hueso que va a controlar todo el ojo listo bueno ahora necesitamos crear el hueso para el párpado superior y para el párpado inferior como hacemos eso pues vamos acá coloquemos esto en in front in front es para que siempre los huesos se vean adelante y con shift de duplicamos este hueso y lo escalamos como cuando estamos en esta posición no vemos el hueso que está detrás si vemos acá hay un hueso detrás pero por la forma de visualizar no lo vemos hay una forma muy útil donde vamos al panel de objeto viewport display y donde dice displays as de texture lo conviertes en wire de esta manera vamos a ver los huesos en forma de malla y va a ser mucho más fácil seleccionarlos entonces seleccionamos este hueso y lo llevamos acá arriba lo duplicamos shift de y con z lo tiramos acá arriba para este tutorial voy a utilizar dos addons que son muy útiles al momento de trabajar con huesos uno de ellos se llama bone layer que es un addon el cual nos permite administrar capas y nos permite ordenar mucho más los huesos y el otro addon que vamos a utilizar en este vídeo se llama rename simply remaining panel este panel nos sirve para renombrar los los objetos que tenemos entonces va a ser muy útil al momento de trabajar con los huesos entonces vamos a seleccionar el hueso root vamos al bone layer al addon y vamos a presionar esta bolita lo que dice que va a asignarle ese hueso a esta capa y esta capa la vamos a llamar root esto es para que para tener más ordenado y que no nos moleste entonces podemos trabajar más limpio entonces este hueso se va a llamar párpado superior punto l y este se va a llamar párpado inferior punto l porque el punto l porque la idea es hacer los dos ojos entonces vamos a hacer primero un ojo y después hacemos el otro tenemos que tener varias capas de huesos esta capa de huesos va a llamarse death porque death porque viene de deformadores es decir que son los huesos que van a deformar me la malla o el objeto entonces a estos párpados vamos a agregarle el guión death y a este vamos a agregarle el guión death esto de nombrar los huesos de esta manera nos va a ayudar mucho al momento del control ahora necesitamos otro hueso shift a este hueso va a ser pupila guión death punto l que va a ser el hueso que me va a controlar la pupila lo coloco aquí en el centro entonces de esta manera vamos ya creando nuestros sistemas de de huesos bueno vengamos un momento a este ejemplo porque quiero explicar un poco más el concepto de emparejamiento de los huesos cuando nosotros creamos un hueso y extruimos o creamos un hueso a partir de su misma estructura este hueso que extruimos con la tecla e queda con el emparejamiento con el hueso de abajo que quiere decir eso que si nosotros vamos al modo pose y rotamos el hueso padre el hueso hijo se va a mover en la misma dirección que se está moviendo el hueso padre eso que quiere decir que este hueso el hueso hijo va a seguir los movimientos del hueso padre ahora este emparejamiento tiene dos opciones tiene la opción en la cual el hueso está pegado al otro hueso o tenemos una opción donde podemos separarlo presionando esta casilla y el hueso ya se desconecta del hueso padre sin embargo si yo entro a modo pose y roto este hueso me está rotando también el hueso hijo es decir continúa con el seguimiento porque sigue siendo hijo de este hueso pero con relación a su propia posición vamos a seleccionar todos los huesos deseleccionamos root y lo seleccionamos nuevamente y vamos a darle ctrl p keep offset esto que quiere decir que si yo voy a pose mode y selecciono el hueso root todos los demás huesos van a seguir ese hueso porque es el hueso padre vamos a modo edición y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a asignarle el objeto grace pencil a la armadura seleccionamos el objeto grace pencil después la armadura y con ctrl p vamos donde dice with empty groups es decir con grupos vacíos y presiono al presionar si yo selecciono el objeto grace pencil y voy a grace pencil vemos que en vertex group me ha generado los nombres de los huesos que tiene la armadura esto para que para poder asignarle el objeto grace pencil a los huesos entonces vamos a grace pencil entramos a modo edición y lo primero que vamos a hacer es asignar el párpado superior entonces ocultamos todos estos párpados que nos quede solamente el superior va los seleccionamos todo con a ya vemos que está todo seleccionado y vamos a ver test group y buscamos párpado superior y le damos asignar hacemos exactamente lo mismo con el párpado inferior seleccionamos párpado inferior seleccionamos todo el párpado y vamos a párpado inferior y le damos asignar para abrimos la pupila seleccionamos la pupila seleccionamos la pupila con a porque estamos en modo edición y pupila def y la asignamos y línea ojo y relleno ojo vamos a seleccionar los dos esos dos van a estar con el root listo entonces le damos asignar si nosotros mostramos todas las capas y vamos a modo objeto y después seleccionamos la armadura y vamos a modo pose vamos a ver que si yo muevo el párpado superior el párpado superior se me va a mover si yo muevo el párpado inferior el párpado inferior se me va a mover y si yo muevo el párpado inferior y superior y muevo el root de la pupila también se me va a mover y si muevo el root principal me va a mover todo el ojo entonces de esta manera ya tenemos asignado los huesos a las partes de los objetos grace pencil por eso es importante las máscaras porque así el objeto grace pencil va a aparecer como si estuviera dentro del ojo para poder volver a resetear la posición de los huesos los seleccionamos todos con A y presionamos ALT G ALT R para resetear rotación y ALT S para resetear escala y bueno aquí ya tenemos rilleado nuestro ojo pero a esto le falta algo de trabajo todavía pero esto lo vamos a dejar para el siguiente vídeo entonces nada aquí quedamos espero sea de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo donde ya vamos a agregar un controlador para que no tengas que mover los ojos de esa manera sino que los hagas a través de manejadores entonces nada no olvides suscribirte no olvides darle like ayúdame a seguir creciendo ayúdame a poder dedicarle más tiempo a hacer estos vídeos y si te gustó o no te gustó o tienes alguna duda o sugerencia recuerda que abajo está los comentarios donde puedes dejar tu mensaje bueno nos vemos entonces en el siguiente vídeo adiós adiós